y aquí tengo seis papas que herví con sal y agua voy a agregar un poquito de aceite en esta sartén para sofreír un tercio de cebolla un tercio de taza de cebolla picada no la voy a dejar quemar mucho solo la voy a sofreír a que se acitrone la apagamos, esta cebolla ya quedó bien acitronada la apagamos y la dejamos semper un poquito mientras vamos preparando los siguientes ingredientes empezamos a propelar las papas les sugiero que antes de empezar a machacar las papas las dejen enfriar y para preparar estas tortitas de atún voy a necesitar una pizca de pimienta voy a agregar un poquito de sal a mi gusto agrego la cebolla que acitrone aquí tengo dos chilitos serranos picados y un poco de perejil al gusto también lo agregamos aquí tengo un tercio de pan molido voy a agregar un huevo completo y voy a agregar 220 gramos de atún drenado y empezamos a mezclar cuando tomas un poco de la mezcla y no se te pega en las manos es cuando ya está en su punto y puedes empezar a trabajarla no olvides tener tus manos perfectamente bien lavadas en el mismo sartén donde sofríe la cebolla voy a agregar aceite para ir poniendo las tortitas mis amores el aceite tiene que estar bien caliente antes de poner las tortitas ya que están doradas de un lado las volteas con mucho cuidado para evitar quemarte si sientes que tu masa te quedó la mezcla de la papa se quedó muy aguada mis amores puedes agregar un poco más de pan molido ponemos un papel absorbente para que quede la grasa ahí que quede la grasa ahí y Y ya está. Para acompañar estas tortitas de papa con atún voy a preparar un pico de gallo. Para acompañar estas tortitas de papa con un pico de gallo. ¡Gracias! ¡Se me habían olvidado agregar los chiles! ¿Cómo iba a estar picoso si no le había puesto los chiles? Dos chilitos serranos. ¡Asú! ¡Cómo huelen estos chiles que sí pican muchísimo! Ahora sí a mezclar. Para que se integren todos los sabores y colores. ¡Gracias! 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 más cositas sabrosas y pues por el momento es todo, nos vemos mis amores bye bendiciones